Obra en Secretaría la documentación correspondiente en la que se determina quién ocupará la vacante del señor Diputado, don Sergio Tomás Maza, quien en este acto ha dejado de pertenecer a esta honorable Cámara. La Presidencia informa que se encuentra, y lo invitamos a pasar, en la antesala al señor Diputado electo por el Distrito de la Provincia de Buenos Aires, Juan Marino. Si hay asentimiento, se lo invitará al estrado para tomarle juramento. Invita al cuerpo a ponerse de pie. Esperen, porque acá está todo. Bienvenido. ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que precibe la Constitución Nacional? Por el salario básico universal, para que la deuda la paguen los que la fugaron. Viva la lucha estudiantil, viva la lucha obrera y piquetera, viva la lucha de todas, todos y todes. Sí, juro, si así no lo hicieras, la patria vos lo demanda.